¡Oye, sube! ¡A donde hay que empezar cosas! ¡Sú, oh, sube! ¡Sú, la, ube! ¿Por qué se arrastró, no, no, no a la vez de bajarlo? Porque si no, no sé lo que se ha hecho. ¡Oye, sube! De las cosas que desde directo ven, una que es actual para nosotros todos, podemos presentarse como inocianos. ¿Qué es el Observatorio de lo Invisible? Es una formación no reglada que te permite abordar o acercarte al lenguaje de las artes, si nunca lo has hecho, y explorarlo y ver qué capacidad tiene para tu propia expresión y para acercarte a otros con la mirada de otros. A gente que está trabajando le permite desarrollar un arte que lo ha estado desarrollando en casa o que ha estudiado ese arte, pero más como un hobby. Entonces, es acercarse, aprender, pero rodeado de otras personas a las que ese arte le importa y luego la riqueza de estar aprendiendo alrededor de otras artes. Es decir, tú estás en el taller de poesía, por ejemplo, pero a la vez estás escuchando cómo está ensayando el coro con las sopranos a tu lado o estás viendo a través de un cristal cómo la gente de teatro está interpretando autores del siglo de oro. Entonces, todo eso enriquece. Cada lugar te marca muchísimo. Este monasterio nos permite estar todos viviendo y esa cantidad dentro de la misma casa y solamente estamos nosotros. Así que, pues eso crea y potencia mucho más todo ese intercambio de experiencias entre los que estamos aquí viviendo esos días. En la que también compartes un café con un escultor y compartes una comida con un comisario que ha venido a ver obras de artistas para ir reconociendo talentos, pues eso hace que esto sea único. Yo creo que no hay un punto de encuentro entre las artes y la espiritualidad como el Observatorio del Invisible. Realmente vengo sin ideas, pero con el alma totalmente abierta para poder escuchar lo que me quiere decir. Vengo al taller de performance. También vengo a disfrutar de este maravilloso espacio, sobre todo a descansar, a fluir, a conectar. Y tener espacios de recogimiento para escribir, para conocer otras realidades también de todas las personas que vienen, que siempre tienen mucho que contar. Y estoy en el taller de escultura este año, repito, en el taller de escultura con Nicolás. Y siempre me quedé con ganas de volver. Y la verdad es que no sabía muy bien en aquel taller porque hay tantos talleres interesantes, pero finalmente me decidí por el taller de teatro. Hay mucha gente ahí, el 25% del alumnado repite de otros años. Entonces, claro, ese 25% venía con la impronta de Guadalupe. Guadalupe es un monasterio que nos ha acogido hasta ahora y entonces venían como, será mejor, será peor. Y esto que siempre estamos como comparando, ¿no? Y la verdad es que están enamorados del espacio. La sala capitular donde hacemos las oraciones polifónicas por las tardes, bueno, ha enamorado a todo el mundo. Los claustros también. Y yo creo que es un espacio que se nos ha abierto, que nos ha acogido y que yo creo que tiene muchas posibilidades y oportunidades, oportunidad para nosotros para estar aquí y que se abra como un espacio en el que el observatorio, al menos durante unos años, venga a celebrarse aquí. Las experiencias compartidas, incluso las experiencias que cada persona tiene aquí de Dios, que vienen de diferentes espiritualidades, el estar en un monasterio que ha sido habitado por cientos de monjes que se dedicaban a la oración y a la contemplación y a transcribir los libros y a guardar la cultura, creo que eso genera que nosotros seamos testigos vivos de eso y, de otra manera, con la actualidad en la que vivimos, compartamos también, como compartieron quizá esos monjes, de otra manera muy diferente, pero esa belleza y ese encuentro con Dios en medio de todos. Y tenemos la suerte de tenerle entre nosotros. Muchas gracias, Luis, por lo que has hecho. Este año hemos querido que las veladas interdisciplinares, que es un espacio que se abre cada noche en el observatorio, esté abierta a la comarca de los Montes de Torozos y a la gente de Valladolid, de aquí a Valladolid. Entonces, lo que hemos hecho es contactar con los alcaldes de la zona, hemos mandado carteles para que la gente supiera que existía y, entonces, lo que nos hemos encontrado es que por las noches no estamos solos. Tenemos a los vecinos de la zona que han venido a escuchar desde a Diego Fernández Magdaleno, que es un premio nacional de música en la modalidad de interpretación y que el lunes nos dejó a todos boquiabiertos con algunas piezas de Pedro Izpurúa increíbles, que las tocó en el claustro a la luz de la luna y, además, acompasado por las campanas de la iglesia de la Santa Espina, que empezaron a tocar en medio del concierto y que Diego Fernández Magdaleno supo callarse y respetar esas campanas e introducirlas también en su propio concierto. Queremos que las veladas se abran a los artistas de la zona y también a los vecinos, para que esto no sea solo un disfrute de los alumnos del observatorio, sino que sea una cita cultural de Valladolid cada verano. Es una escuela de arte y espiritualidad, pero también es un lugar de encuentro intergeneracional. Es un lugar de encuentro entre artes, es un lugar de encuentro entre personas y es un lugar de encuentro de almas y de almas con Dios. Además, en un espacio muy especial que es un monasterio y, en este caso, el Monasterio de la Santa Espina. Los tres anteriores los hemos organizado en el Monasterio de Guadalupe, pero se nos ha quedado pequeñito y, en esta ocasión, el Monasterio de la Santa Espina nos ha dado la posibilidad y la capacidad de poder acoger hasta 126 alumnos este año. ¿Y uno se plantea por qué? ¿Por qué arte y espiritualidad? Pues, principalmente, porque tienen la misma naturaleza. El arte, sobre todo, tiene como función descubrir, hablar de las cosas invisibles, del misterio. Y lo mismo le pasa a la espiritualidad. Se plantean los grandes incógnitas del ser humano, todo eso que llamamos misterio. Como las tiendas, explícate, ¿cómo se ve? 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 Pues, bueno, se vive fenomenal, por eso he querido repetir. Es una manera, para mí, de descubrirme de otra forma, habituada a una vida, pues, quizá más ordenada, menos creativa. Aquí se da... También una cosa que valoro mucho es que es un encuentro. Es un espacio en el que, realmente, personas que piensan de manera muy diferente, que tienen vidas muy diferentes, incluso de sitios geográficos muy diferentes, establecemos un diálogo profundo a través del arte y buscamos lo que nos es común, ¿no? Y desde ahí construimos. No sabemos nunca cuál es el resultado práctico de un seminario de este tipo. Puede ser una sorpresa total. Puede ser entre los participantes un futuro vincitor de Óscar, o puede ser que entre vosotros hay algo que puede hacer algo muy importante en la vida, no necesariamente de los medios. Por eso, mejor no proyectar, hacer su trabajo, ver después, con la sorpresa, qué cosa pasó. Y algo que me ha sorprendido muchísimo y que estoy recibiendo con mucha alegría es este Observatorio de lo Invisible que, verdaderamente, se nos está invitando a observar lo invisible. Y todo el rato se habla de Dios. Como que es algo que yo pensaba que iba a estar como presente, pero un poco oculto. Y, de repente, me doy cuenta de que la gente habla de Dios, tiene interés, está buscando, y, encima, a través de la belleza, que es como justo el área que yo estoy trabajando más. Entonces, me parece súper bonito poder trabajar con las manos, ¿no? Que ahora no se trabaja tanto con las manos, como que en el monasterio es más normal, pero ver a tanta gente deseando trabajar con las manos, poder plasmar la belleza, de alguna manera que la obra hable de Dios. Eso es súper fuerte. Que es un lugar en el que nadie te pregunta si crees o no crees, pero tienes el lenguaje de las artes para expresar tu yo interior. Y ese yo interior, al final, es muy parecido entre los creyentes y los no creyentes. Todos necesitamos una cosa que se llama amor, y ahí creo que nos reconocemos todos. Y en esa búsqueda de ese amor, y en esa búsqueda de nuestro origen, en esa búsqueda del sentido de la vida, muchas veces creyentes y no creyentes nos damos la mano. Y ese es el entendimiento que buscaba Jesús. Y Jesús no fue solo a las sinagogas, sino que salió de allí, salió de los templos de entonces, y se fue a buscar a la gente a las periferias. Y eso es un poco también lo que quiere hacer el observatorio, aunque sea dentro de un recinto como un monasterio, pero buscar a gente que no siempre es creyente, y que también nos aportan cosas a los creyentes. ¿En qué edad partirse? ¿Partir sin alma? ¿Ir con alma ajena? ¿Oír la dulce voz de una sirena? ¿Y no poder del árbol desasirse? Primero abrir los ojos a lo invisible, porque si no es muy difícil plasmarlo. Y luego, pues es una forma de alabanza intentar plasmar la belleza de Dios con las propias manos. Nosotros somos pequeñas criaturas, pero de pronto se nos llama a crear también nosotros. Y eso, pues de primeras nos hace sentir muy pequeños, porque todo lo que vemos encima en este entorno es súper bello, y de repente nos piden a nosotros que hagamos algo. Y la sensación es, no, yo no puedo competir. Pero te das cuenta que no es una competencia, sino que es una invitación. Y eso es una palabra muy buena que dará al mundo. Y claro, yo me voy con el deseo de poder decirlo, ¿no? El arte no es competencia, es colaboración con el mayor artista, ¿no? El artífide de todo, que es el Señor. Sí, maestro, la pregunta, ¿cuál es la visión del mundo? Si yo veo solamente la existencia del mundo material, o si yo pienso que existe también otra dimensión de la realidad. Y aquí hay el campo, el espacio para la espiritualidad. Pero es presente no solamente en la religión. Es presente, por ejemplo, en la física moderna. Dios es la belleza con mayúsculas. Hay gente que quizá lo tiene más, o lo vive, o lo ha vivido, ¿no? Esa fe, y hay gente que lo intuye, y tiene la intuición, y que llega, y que el arte es un camino, y la belleza es un camino para llegar a Dios. Sin duda, aquí, pues hoy hemos tenido misa del Espíritu Santo, está muy presente, como nosotros poder participar de esa creación y de esa belleza de Dios. Y también es otra manera personal de acercarte a esa belleza que es Cristo. Pero ahí se descubre lo invisible, que hay una presencia que está uniendo muchos corazones de gente que somos súper distintas, de distintos ambientes, distintas edades, distintos países, distintas realidades eclesiales. Pero hay algo que nos une, y ahí está el lazo invisible que nos está haciendo salir de nosotros mismos, intentar hacer amistades, conocer al otro. Música